Muy buenas tardes o buenos días amigas y amigos Estamos en este momento ingresando a la ciudad de Xuchitoto Y vamos con rumbo a nuestra casita en Xuchitoto Espero este video les guste Espero disfruten esta estadía acá Viendo los lugares Precioso que tiene nuestro pueblito de Xuchitoto Aquí está el comedor El Trifinio Y donde se come los de esas pequeñas Es que había un beso de vida Sí En el mes de aquí En el mes de aquí En el mes de aquí Y el chachá si, 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 porque yo he conocido toda mi información de todo y ya lo he visto 3 veces pero no lo he visto va a ser todo bajado ahorita aquí Muy buenas tardes, amigos y amigos. Estamos en la ciudad de Chichitoto, frente a la catedral de Chichitoto. Hay artesanías. Hay artesanías. Hay artesanías. Estamos frente a la casa de Alejandro Cotto, al museo. Vemos cuánta gente viene, la ofrencia de personas que vienen. Son vehículos turísticos. Nuestra casita está hacia ese lugar, abajo. Estamos como a media cuadra de acá. Pero esta es la famosa casa-museo de Alejandro Cotto. Y bueno, más tarde vamos a venir y vamos a darles un tour por dentro de las instalaciones. Vamos hacia la casa. La casa de los abuelos. La casa de mis padres. Me pregunté, hay una pastilla. No la compramos allá bien en tiendas. Sí. Y bueno, hay una pastilla. Y bueno, hay una pastilla. Hay una pastilla. Hay gente de la mañana que salí, pero yo pensé que era un tigni que había amanecido con hambre. Se creía que era un poco no con él. Ahí está el señor Está arreglando 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 Eléctrico Y para evitar Algún problema Un riesgo Esta es la entrada De la casa Palos de guayaba Coco Es el techo que hay que cambiar La casa Está bastante viejito Está arreglando Está bien bonito El lugar Tenemos palos de limón ¿Ves? ¿Ves? Dice que esta Esta es la puerta Es suya Está arreglando Esta trama Dice que como una que tenía una evita Se me fregó Porque como aquella Solo tenía una bomba ¿Ves? ¿Ves? ¿No? ¿Ves? ¿Ves? Ah, la habitación Que la cocina va a pasar la habitación y que ella es chiquita si pero ya para cortar así venga a ver esta mmmm pasote el pasote el pasote para que cuando golpeen no me pase para la sopa de gallina mmmm rica miren cuantos hay miren todo ese pasote la cocina ahorita se pasó esta es la casa de alejandro coto es un museo vamos a hacer ingreso al museo ese es don alejandro coto ok vamos a ver si nos permiten grabar acá esos son los jardines de la casa de don alejandro coto y el museo está a mis espaldas pero no es permitido grabar no es permitido grabar no es permitido grabar es que solo mostrarle la la casa y el muro adentro no se puede grabar ya me dijeron que no lástima pero podemos ver que belleza de jardines en la casa en la casa después ya lo visitaba ya no conocían porque en la casa en la casa en la casa y el no conocía vamos a tratar de de ver que no se puede grabar ahí si 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 estos son los jardines de la casa de alejandro coto esperame esperame cuidado con los tigres pero los tigres son amigos míos son vecinos el tigre de la lomita que bonito ese es un amate ese es un amate ese es un seibo una seiba ese esa es una seiba o con aca con aca este es con aca este es con aca este la seiba acá es igual que el con aca este eso es un amate ese es amate esta es la tumba de alejandro coto y recordate que era un icono de un escritor de acá y cineasta también imagínate con la gente que vio y se anduvo allá estos jardines son preciosos ya está un poco desquedadito la bota ahorita que el día que venimos estaba bien bonito como todo salvadoreño haciendo camino para no ir a dar vueltas por la vereda ahí está el río abajo ahí está el río mira el del conacaste el conacaste es ah pues ya está ya está sí aquí están las 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 ¿cómo se llaman? ¿qué es? es que son las vainas vainas ¿qué lindas? sí oye el torogos mira que lindo ese palo con flores mamaría oye el torogos vamos a ver si podemos ver el torogos ahí está el lago de Xuchitlán qué precioso se ve hoy no sé si alcanzan a oír el canto del torogos el lago de Xuchitlán vamos a bajar hasta allá ¿no venden aquí las plantitas esas? aquí era el mirador antes de ver allá abajo está allá abajo está y no había no antes aquí era el mirador hasta aquí llegaba y no había las palas en una vista espectacular toda la banda ajá pero ahora sí tienen allá abajo no se puede bajar si la primera vez ver el nubos era más alto todavía aquí era aquí era esta es la parte donde se veía hasta aquí llegaba oye el canto del torogos oye aquí casi estamos enfrente de la casa vea aquí estamos enfrente de la casa mira ahí va no sé no crees de veras sí aquí allá al otro lado no es pues de la casa de 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 papá no crees ahí no están los palos pues los hay otras casas desde acá hasta allá pasa una calle hacia abajo es el triángulo ¿estás a nivel del lago? sí ya pasaste ahí el torogos y ahí viene el ferri mira el chefe sí oí ¿ya lo oíste? sí ya lo vi el ferri el qué? el ferri ahí viene ese ferri es que es una toma bien chiva bueno podemos observar que ahí viene el ferri ahí va una lanchita por aquel lado está la isla de los patos aquí hay una isla de los patos aquí hay una isla no se llama la isla de los pájaros se llama allá al fondo aquí se llama la isla de los patos es allá mira de aquel lado por Copapallo para allá Copapallo está allá ve de ir Copapallo para allá está la isla de los patos por ahí está la isla de ¿dónde está Copapallo? para allá y ahí está la isla de la 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 cueva del ermitaño no por eso pero esa era la cueva del ermitaño que le decían cuidado Mayra no te pares muy a la orilla mira aquí alguien se paró mira que bonito es el lago mira las islitas que bonitas que chido para tener una casita debajo de los palos y todas pero no me gustaría ¿sabes por qué? porque media vez se llena ese ese embalse no se llena se sube hasta arriba eso se llena aunque había una isla allá donde nosotros íbamos y se llenaba y llegaba casi se quedaba solo la casita arriba mira la avispa mira ve metida mira la avispa esa ve no quiere mover allá va ve gran barranco estamos aquí es pachito ahí ve pero ahí es bajada horrible en el ferry ve son aves de rapiña miren las aves de rapiña como andan aquí hay varios arriba de este palo yo creo que a vos te andan billando Jaime que no te bañaste Jaime que no te bañaste fíjate que no a pues por eso cumplir de los 50 años para adelante prometí que iba a ser un año que iba a ir dejando conforme para ir cumpliendo para ir cumpliendo menos años no para que la caja para que correcto para guardar la cáscara guarda el palo porque se va desgastando una vez por semana ese es Cheje oye ajá mira un tal chinol está ahí ve ahí está un tal chinol mira Mayra ese que está ahí ve aquí está bajemos aquí el otro lado aquí no hay pues sí por eso es que andan los opes ahí Jaime porque andan ahí están los osos aquí ahí están los osos pero por allá por allá aquí ve esta es la jaula de los leones si aquí hay la bajada Zum te Azale Sá Mar Sá 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 si en este palo de que de naranja mandarina o que esta mandarina son mira qué bonita la mandarina es una vez mira ahí está una amarilla mira eso está bien bonita llave hasta otra de arriba mandarina ya la vistes hay otra vez hasta que hace que hay bastante mira ve que cargaditos sabe d era grande la casa el terreno mira era grande el terreno del veado bonito bonito guayaba no estoy bien famoso chumelito miel de chumelo le llaman a ese rica la miel de esos de esas abejitas